Hoy martes 8 de octubre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Las autoridades anunciaron una recompensa a quien brinde información sobre el responsable del asesinato de Carena Núñez Fuentes, una joven estudiante de 22 años. A través de la información recopilada se tienen indicios sobre la persona responsable de este crimen. En el lugar de los hechos se ha recolectado elementos materiales probatorios que pueden tener indicios para la individualización de una persona. Igualmente tenemos unos testimonios que fueron recopilados allí en el lugar de los hechos y con un banco de imágenes y con videos estamos realizando una individualización de esta persona. Esperamos que en los próximos momentos podamos tener ya una identificación y poder solicitar al fiscal una orden de captura para esta persona. Nosotros queríamos saber cómo iba la investigación, si se ameritaba establecer una recompensa. Me acaba de expresar el coronel que sí, que es necesario establecer una recompensa para ayudar la investigación, que va por un muy buen camino porque se tiene identificada la persona. En el corregimiento de la Loma de Calenturas, a los alrededores del barrio Álamos del Norte, fue asesinado Carlos Manuel Cervantes Ospino, de 52 años, tras recibir un disparo en el cuello y heridas en los pies. Según información suministrada, la víctima, quien era albañil, fue trasladado a un hospital de la localidad. El personal médico confirmó que Cervantes llegó al centro asistencial sin signos vitales. La alcaldía de Becerril, en cabeza del alcalde Fabián Martínez, acaba de lanzar un proyecto para fomentar el deporte y la recreación entre los jóvenes del municipio. Se presentaron 25 profesionales que liderarán las escuelas de formación deportiva en diversas disciplinas y recibieron su equipamiento oficial para empezar a trabajar. Pidiendo justicia, despidieron en Villanueva, La Guajira, a Carena Núñez Fuentes, una joven estudiante de psicología de 22 años, quien fue asesinada con arma cortopunzante en el barrio Sabanas del Valle de Valledupar. Núñez cursaba noveno semestre y se había trasladado a la capital del Cesar hace menos de un mes, donde realizaba sus prácticas en una cárcel de la ciudad. La comunidad pide celeridad y justicia a las autoridades por este hecho violento. La Alcaldía de Valledupar, a través de la Oficina de Gestión Social, llevó una exitosa jornada de todos para el barrio, en el sector Los Mayales, al sur de la ciudad, beneficiando a más de 500 personas con servicios integrales de salud, entre otros. Ante incumplimiento de dotación, vagos y despidos injustificados por parte de la empresa Aseo del Norte, nace un nuevo sindicato llamado Asurba, el cual también exige instalar una mesa de negociación lo más pronto posible para evitar un paro que afecte la recolección de residuos en la ciudad. A raíz de que la compañía viene violando y violentando, primero, el tema de salubridad con los compañeros, con todos nosotros, donde venían entregando un par de guantes para el tema de recolección y todos los operarios, semanalmente, ahora vienen entregando un par de guantes cada 15 días. El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar aprobó el Acuerdo 032 el pasado 4 de octubre del 2024. Este acuerdo reglamenta el proceso de selección y admisión de aspirantes a los programas de pregrado de la institución y establece un sistema de cupos especiales. Durante 11 días, Dargen Pérez, de 43 años, alias Carabella, luchó por su vida en una clínica de Valledupar, donde tuvo su deceso. El hoy oxiso recibió varios disparos por parte de dos motociclistas en un atentado sicarial el pasado 26 de septiembre. Del 10 al 15 de diciembre se realizará el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar, en memoria al acordeonero y compositor Juancho Royce y homenaje al cantante Silvestre Dangón. Este jueves 10 de octubre en Valledupar se conocerán los detalles del concurso, programación y el afiche oficial. El Ejército Nacional, a través de su Departamento Jurídico Integral, presenta en Valledupar la Sala Itinerante de Memoria Histórica, del 7 al 15 de octubre en la Biblioteca Rafael Carrillo Luque. La exposición busca honrar a los militares y sus familias como víctimas del conflicto armado, mostrando su sacrificio en la lucha por la seguridad de la región Caribe. Relatos, historias, mostrar el esfuerzo de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares en la consolidación del territorio, las vidas que nos han dado y, algo muy importante, un reconocimiento a todo el trabajo de consolidación de la Fuerza Pública en todo el territorio de la Primera División. ¡Gracias!